Buenas damasquinos, aquí estamos un día más dispuestos a viajar al pasado y en esta ocasión vamos a... bueno, continuamos con el juego de los Lemmings. Ya terminé de pasar el nivel anterior que no sé en qué momento... yo he visto el vídeo y la verdad es que no he visto el 50% que hemos salvado de los Lemmings yo no lo he visto por ningún lado, a pesar de que he repetido el vídeo una y otra vez pero bueno, no y otra vez, lo he visto una vez, o sea, un par de veces y ya está una cuando lo montaba y otra cuando estaba montado y punto pelota pero no he visto ningún fallo, o sea, a lo mejor me he distraído y no he visto el fallo pero bueno, ya sabéis, si queréis dejármelo abajo en los comentarios si ustedes habéis visto el fallo en algún lado, pues yo lo escucharé y bueno, estamos aquí en un rollo más toque egipcio y aquí en la parte difícil, esto, si lo pisamos, es una trampa en este juego también hay trampas vale, os lo digo porque yo lo recuerdo aquí lo que tenemos que hacer es atravesar esa parte, que es muy fácil esto es un poquito más complicado, ya sabéis que tendremos que dejar atrancados por ahí atrás a los lemmings, con lo cual vamos a darle a reiniciar el nivel o sea, una primera partida simplemente para ver cómo es y la siguiente partida pues sencillamente es para continuarla y queremos que escarbe en horizontal vale, yo aquí te pondría incluso ahí parado vale, con dos lemmings que hagan excavaciones o sea, excavaciones, pues está estupendo yo creo vale subes para arriba con eso ganamos un poquito de tiempo escarbas, ahí estamos mientras este sigue para atrás porque se choca este sigue excavando ok baja para abajo sube para arriba este nivel ya os digo que no es opa mierda mierda no no es muy difícil pero podemos perder mucho tiempo si hacemos gilipolleces como esas vale aquí lo que tendremos de dificultad es que tenemos ocho escaleras no son muchas por no decir que no son ninguna y tendremos que coger dos escaleras probablemente para aquí y aquí necesitaremos por tres o cuatro o sea, tenemos que usar muy bien las escaleras para que no tengamos problemas vamos, yo espero no o sea, no podemos excavar con este hombre vale, vale, vale esperaros reiniciamos nivel no sé cómo no se me había ocurrido a mí el tema de que bueno, pudiera ocurrir algo parecido vale vale, si son si es un juego en el que hay que mirar los recursos esto tenemos que hacerlo así tenemos dos de escarbar en horizontal ok pues si tenemos dos de escarbar en horizontal esta primera columna la vamos a escarbar en horizontal ostras que es muy poco tío es muy poco estoy pensando a ver cómo lo hacemos porque vale, esta parte sí y al llegar aquí a lo mejor podemos escarbar en diagonal hacia abajo posible que no salga una cosa bien pero el problema es en la escalera pero bueno, vamos allá no, pero ¿qué haces? pero ¿qué haces, cabrón? ay venga, ya está ahora vuelve para atrás mientras viene para acá vamos pensando ¿cómo lo hacemos? o sea, está fácil no es difícil lo difícil de esta fase básicamente es los recursos o sea dos horizontales yo lo veo bien que estos se gasten aquí uno en diagonal se gastará hasta aquí y después ¿qué? reiniciamos estoy pensando a ver cómo lo hacemos que tenga cierta lógica ay madre mía esto de viajar pasar es una locura vamos a ver la primera excavación la podemos hacer con este muñeco así me extraña que sienta un poquito el número de excavación o incluso le ponemos a los dos primeros que puedan o sea, trepar no, a los dos primeros no, al primero ¿vale? como es el primero le voy a poner que construya la escalera ostras tengo que ponerle paragüita y a ver cómo lo hacemos tío o sea, tú vas a venir por ahí vale esto se puede construir así o sea, construir y destruir así en horizontal vale reventarías eso y ahora cuando vengas por aquí pues construiremos una escalera de ocho no las tengo yo todas conmigo de que eso se puede hacer ¿eh? vamos a ver vale un muñequito por aquí y ahí construye escalera pues yo calculo que será pues alrededor de 8 o sea, 8 o 6 o 5 o 6 escaleras o a lo mejor más vale ya vamos por la segunda tengo miedo o sea, no me gusta que me dejen escasez de recursos porque es cuando menos o sea, peor trabajo más o menos por aquí se nos empezará a acabar efectivamente llevamos dos aquí va la tercera y pues esto acabará por aquí más o menos tendremos que hacer una cuarta seguro vaya no, no, no pero, pero, pero gilipollas gilipollas vale no voy a reiniciar el juego pero sí vamos a darle a uno que pueda trepar de nuevo ahí trepa escarba en horizontal bueno escarba en horizontal le ponemos un paragüito de estos de mierda horizontal vale venga que esta caída en verdad en teoría no los mata porque antes no se ha muerto ahí escarba en horizontal sacamos la escalera venga vamos vamos muy bien muy bien muy bien venga venga tienes que llegar hasta aquí y aquí como lo hacemos para que no se nos caiga pues que como hay que economizar el tema de las escaleras pues ahí está la parte más complicadilla de esto tenemos tenemos cinco escaleras podemos construir una más por aquí ahí vale y si miramos hacia abajo en línea recta prácticamente es esto si atraviesa eso dime que sí dime que lo atraviesa lo atraviesa lo atraviesa ok vale ya no le doy más escaleras y cuando llegue por aquí necesitamos un par de escaleras aquí hacia la izquierda o sea hacia la derecha perdonad y ahí vale nos quedan tres escaleras vale sigue sigue para adelante sigue para adelante sigue 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 y necesitamos vale este habría llegado el problema es que esta distancia a mi me parece que es muy grande no estoy seguro pero diría que sí bueno vamos a hacer un me cago en la leche pues 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 como lo hacemos tío no es que así no hay manera ya está ya hemos perdido reiniciamos ya está Vale, vamos a dejar esto así Yo creo que puede estar bien A uno le hemos dado opción de escarbar O sea, de escarbar no, sino de De trepar Y estoy pensando ¿Cómo carajos hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos, chicos? Es que no tengo ni idea Vale, esto es fácil Esta parte es fácil O sea, fácil Ya lo hemos hecho antes Ha ido bien, la escalera Pues, hombre, me ha salido chunguilla, pero bueno Vale Vale Y ahora, ¿qué? Sacamos escalera Aquí abajito Ahí Más o menos Dijimos que a esta altura Se quedaba sin escalones Venga, antes de que te quede Ahí, ahí Te damos Vale Hemos usado dos escaleras Tenemos seis Restantes Vamos a ver si conseguimos hacer algo interesante Por cierto, no hay música ¿Os habéis dado cuenta? Yo creo que depende del día Le da por poner música o no Como es un juego antiguo Pues hace lo que le da la gana La verdad Vamos a ver Tenemos una Dos Creo que tres escaleras Hemos usado Sí, porque había siete escaleras, ¿no? ¿Siete? ¿O eran ocho? ¿No eran ocho? No sé Venga, una más Una más Ahí estamos Este no se nos cae Bien, 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 bien Y cuando caiga ¿Este tiene paraguas? No le hemos dado paraguas Ahora que me debo cuenta Bueno, así vemos si le hace daño el caerse o no Esperemos que no Vale, no le hace daño Con lo cual esta parte está perfecta Terminamos de construir las dos escaleras estas que nos hacen falta aquí ¡Pum! Y en el momento que llegue el personaje hasta ahí Hemos terminado Todo lo necesario con este lado ¿Vale? Venga, hombre Una más, una más, una más, una más Ahí estamos Ya de ese me olvido Me vengo para acá Y con este escarbamos en esta dirección Cuando está aquí arriba ¡Pum! Venga, dime que sí La verdad es que no tengo ni idea si va a ir bien o no Porque es que no me dejan escarbar ya en horizontal Con lo cual, eso es una pega Cuando esté ahí abajo Vamos a ponerle Vamos a pararlo Aquí abajito Y le vamos a plantar una bomba Ahí Que va a explotar ya Y tú también vas a explotar ya Y esto creo que los explotaba los dos a la vez Ahí estamos ¡Ostras! ¡Mierda! Bueno, no hace falta decir mierda Aquí podemos construir una escalera para allá Si la cosa nos va bien Que no sé si va a ser posible o no Es posible ¿Cuánto? Es que no me he fijado cuántos personajes tenemos fuera 77, 78, 79 80, 80 tenía que ser Vamos a una escalera así, en diagonal ¡Oh! ¿No hace falta? Vale Pues ya está Hemos terminado Aceleramos Y se acabó 97% rescatado Necesitábamos un 98% No sé cómo se... No tengo ni puñetera idea de cómo rescatar un 98% Ni idea Yo creo que lo dejamos aquí Investigo fuera de cámara A ver cómo logro pasarme este nivel Y el próximo día continuamos Porque... Es que no se me ha muerto ningún personaje que yo no quisiera matar Bueno Sí, habría una forma de hacerlo Que no fuera... O sea Podríamos matar simplemente a un personaje en vez de a dos Hemos matado dos Entonces si matamos a uno Si cumplimos el 98% Pero... Eso lo haré fuera de cámara chicos Porque paso de repetir otra vez el nivel aquí dentro de cámara Lo único que tenemos que hacer es Usar las dos opciones que hay de trepa de muñeco Y uno de los muñecos obviamente va a acabar explotado para reventar la escalera Bueno, lo único Sabéis como si fuera eso poca cosa, ¿no? Pero bueno Que más o menos una cosa así lo que hay que hacer Así que eso lo haré fuera de cámara Y a ver qué sale, ¿no? Que si queréis dejarme abajo en los comentarios alguna cosilla O lo que sea Pues yo os escucharé Aunque sea del pasado este vídeo y demás Y estemos viajando al pasar y todo eso Que eso Que me lo dejáis abajo en los comentarios Y ya os responderé Pues no sé cuándo Pero os lo responderé Ya sabéis que me gusta ir respondiendo Y lo dicho ¡Buen camino! ¡Suscríbete al canal!